El país, los hondureños, le apostamos a la hoja de ruta para convertirnos en un centro logístico para las Américas. Pero ese centro logístico con las carreteras nuevas, con los nuevos aeropuertos, con los nuevos puertos, con el nuevo sistema aduanero, con esta unión aduanera, no está completo sin la participación, en este caso, de Guatemala y de Honduras. De tal manera, y El Salvador, de tal manera que el Triángulo Norte se convierte en ese centro logístico para las Américas. Seguiremos invirtiendo en ello porque creemos que es bueno para mañana y para pasado mañana. Para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Aspiramos a convertirnos en la séptima economía del continente. Por eso, a nuestros colegas de Nicaragua, a los empresarios de Nicaragua, a los diputados de Nicaragua, de igual manera a los de Costa Rica y Panamá, les seguimos invitando a trabajar en esta hoja de ruta que es la de los centroamericanos. Se habla de una reducción de entre 6 horas y 55 horas que estaban estacionados nuestros camiones en las fronteras, reduciéndolas hasta 10 o 15 minutos. Eso significa que hay una economía que se le puede trasladar a las mercancías y eso nos va a hacer mucho más competitivos como productores. Pero también está la conectividad, que si bien es cierto lo que se ve son las uniones físicas, pero hemos estado trabajando y nuestros equipos han estado trabajando en todo lo que es poner de acuerdo y homologar nuestros sistemas de recaudación para que desde nuestras fronteras hasta las fronteras periféricas, en donde están haciendo el esfuerzo nuestros hermanos de Honduras para hacerlo con Nicaragua y nosotros los guatemaltecos de hacerlo con México, eso nos va a permitir también esa posibilidad de conectar y de recaudar y beneficiar de una forma directa a todos nuestros ciudadanos. Quiero externar mi completa satisfacción por la consecución de este encuentro, que nos ha permitido abordar un tema de crucial interés para nuestros países. Agradezco al presidente Juan Orlando Hernández y a su gobierno por las atenciones y el trabajo realizado para concretar esta reunión. También al presidente Jimmy Morales y a su comitiva por el empeño y dedicación a este irreversible proceso de integración regional que estamos alcanzando. Quiero destacar el esfuerzo de todos los equipos técnicos y titulares de los ministerios de Economía y a las diversas instituciones de los tres gobiernos que han venido invirtiendo importantes esfuerzos para alcanzar este histórico momento. Bueno, y como lo vemos en el evento desarrollado en el punto fronterizo de Corinto, participaron Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, Jimmy Morales de Guatemala y Salvador Sánchez Serene, presidentes de las tres naciones. Con esta Unión Honduras busca convertirse en el centro logístico del continente. Con la adhesión de El Salvador se garantiza el libre tránsito de personas y mercaderías entre los tres países. La Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala entró en vigencia en junio de 2017 y en menos de 14 meses El Salvador hace su adhesión a este proceso que tiene como objetivo mejorar las economías de los tres países, el turismo y modernización y la seguridad. Actualmente los tiempos de trámites y revisión en las fronteras entre Honduras y Guatemala por la Unión Aduanera han disminuido de 15 horas a solo 15 minutos.